Este mural es parte de las estrategias que implementa el Centro Educativo para mejorar la naturaleza. Son aproximadamente 6.500 corcholatas las que se han utilizado. Y este día vamos a conocer una actividad en beneficio del medio ambiente. Ahorita estamos limpiando las bolsas para rellenar las botellas y después hacer el coladrillo. Y después esas botellas las unimos y las usamos como una maceta. Mis compañeros aquí lo que están haciendo es haciendo un círculo para armar las macetas. Así que les ponen un alambre en la parte de abajo y en la parte de arriba les ponen el otro. Para así armarlas. Dedicaron tres días de su tiempo para recolectar el material que daría vida a las eco macetas. Como hay días que tenemos clases de edición entonces veníamos esos días a recoger las bolsitas hacia donde estén para reunirlas todas y empezarlas a limpiar. Enseñamos a las personas a recolectar y ayudar al medio ambiente. De esta forma muestran a las nuevas generaciones que decorar la escuela con materiales reciclados puede ser uno de los proyectos más gratificantes. Con imágenes de Juan Arriaga, María José Ulloa, Noticias 4 Visión.